Cristian Cueva oficializará su relación con Pamela Franco. Ya tiene fecha, dice Rodrigo González. Rodrigo González dejó en soca muchos al referirse sobre el romance entre Cristian Cueva y Pamela Franco. El conductor de televisión Rodrigo González paralizó la farándula peruana al anunciar que tiene información exclusiva sobre el vínculo entre Cristian Cueva y Pamela Franco. Esta vez, el popular Peluchín manifestó que el futbolista ya tendría un día para anunciar y gritar a los cuatro vientos su aparente relación sentimental con la cantante de cumbia. Te contamos todo lo que dijo aquí. ¿Qué se sabe de la oficialización de la relación de Cristian Cueva y Pamela Franco? En la última edición de Amor y Fuego, el presentador se cuestionó sobre el futuro de Pamela Franco, quien habría sido despedida de Consume Perú y ya tendría reemplazo para su puesto en la conducción del programa de América Televisión. ¿Cuál será el futuro de Pamela Franco? Esta tarde van a explotar varias bombas, se le escucha decir en un inicio a comunicador. Parece que Cueva ya tiene fecha de oficialización con Pamela Franco. Va a sacar la artillería pesada. Ya a la esposa la mandó de paseo. Ya hizo el comunicado. Agregó el polémico Peluchín dejando con la boca abierta a su compañera Gigi Meiter, quien se preguntó, qué patético. ¿Cómo se oficializaría a una amante? Cuestionó. Recordemos que tiempo atrás, la cantante peruana Pamela Franco confirmó que mantuvo una relación sentimental con Cristian Cueva cuando él continuaba con su matrimonio con Pamela López, quien es la madre de sus tres hijos. ¿Qué está esperando Cristian Cueva para confirmar su relación con Pamela Franco? Casi al final del programa, Rodrigo González expuso el polémico plan que tendría Cristian Cueva. Luego del episodio del cumpleaños, Cueva está evaluando si va a ser contratado en el equipo de Vecher en Vallejo, si va a ser contratado por Cienciano del Cusco, si va a ser contratado por el UTC de Cajamarca o un club en Bolivia. Lo que él necesita es tener el terreno claro, su contratación decidida y que nadie ni nada interrumpa la tranquilidad ni desvíe la atención de lo que él tiene que enfocarse después de la bochornosa presentación que tuvieron en la Copa América, dijo. Luego de que él defina a dónde va, él hará pública su relación con Pamela Franco, entonces él ya sabe que es la última carta para quedarse con la mujer que él siente que es el amor de su vida, sentenció. Pamela López estuvo frente a las cámaras de TV y ni se inmutó al escuchar el nombre Cuestien Cueva. La conocida Pamela López estuvo cara a cara con el periodista de Amor y Fuego, pero ante las preguntas sobre su expareja Cuestien Cueva y la cantante Pamela Franco decidió no decir ni una sola palabra. ¿Pamela tenías conocimiento de la publicación que hizo Cueva? ¿Pamela nada que decir al respecto? Pamela algo que decir sobre Piamuda Franco fueron algunas de las preguntas que le realizó en un primer momento el reportero de Amor y Fuego. ¿Por qué Cuestien Cueva fue rechazado por la UCV, según Brunella Horna? Todo comenzó cuando el programa América Hoy abordaba el tema sobre la ruptura del matrimonio de Cuestien Cueva y Pamela López. En un momento, la esposa de Becho Heracuña aseguró que hubo una fuerte información en el club trujillano, querían fichar al popular Aladino. Sin embargo, la idea del pase del futbolista se cayó. Antes si lo iban a contratar, depende del entrenador y el equipo, pero yo sí escuché el nombre de Cuestien Cueva. Sí, sonaba su nombre, aseguró Alex Chicarialeti. Según indicó Brunella Horna, el fichaje de Cuestien Cueva no pudo ser posible debido a las constantes polémicas en las que ha estado involucrado el futbolista peruano, quien hasta el momento no ha firmado con ningún club para representarlo. A los entrenadores no les gusta eso, sostuvo. Cuestien Cueva eliminó fotos de Pamela López. El lunes, 8 de julio se reveló que Cuestien Cueva borró todas sus fotos con Pamela López de su cuenta de Instagram. Los motivos aún se desconocen. Sin embargo, se especula que el futbolista habría eliminado las imágenes como muestra de que ha volteado la página de su matrimonio e intenta tener una relación con Pamela Franco. Por el momento, el seleccionado peruano no se ha pronunciado al respecto, pero recordemos que hace unas semanas emitió un comunicado en el que anunció el fin de su relación con la madre de sus hijos. Club peruano negocia fichaje de Cuestien Cueva para el torneo clausura. Cristian Cueva, mediocampista de la selección peruana de fútbol, podría ser el próximo fichaje estrella de un equipo de la Liga 1 que ha puesto para el torneo clausura. Según RPP, Cueva está en negociaciones para regresar a su exequipo, César Vallejo de Trujillo, después de 11 años de ausencia. El club, poeta, está trabajando activamente en la contratación de Aladino y ya ha habido contacto con el entorno del fugador y los dirigentes trujillanos. Aunque las negociaciones están en una etapa inicial, se espera que en los próximos días haya avances significativos para asegurar el retorno de Cueva a César Vallejo.